¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En Connecticut, yo soy Leo Lambertini Hace rato que no me aparecía por acá y que no los saludaba Pero aprovecho porque estamos en una ocasión especial Tenemos invitados a Salvador y a Eric que vienen de SAE A SAE, ustedes estoy seguro que ya ubican Hemos hecho varios post en Connecticut al respecto Hemos hecho tour por sus instalaciones Pero de todas maneras voy a aprovechar para que demos un pequeño repasón De ese momento en el que hacemos tour por las instalaciones de apertura Y que ahorita, que ha pasado en estos años Y en donde estamos ahorita Y más o menos hacia donde vamos Gracias, gracias Ese recorrido por las instalaciones de SAE Fue prácticamente despuesito de la inauguración Y realmente no llevamos mucho tiempo En México acabamos de cumplir nuestro segundo aniversario Este... y pues han sido dos años que han sido todo un drive De cómo ha ido creciendo la escuela, etcétera Y de aquella vez que Connecticut hizo el recorrido allá en SAE Pues han cambiado muchas cosas, ha crecido muchísimo Y pues estamos bien contentos porque ha sido un crecimiento brutal en dos años De cosas que no nos esperábamos que llegaran Que sabíamos que iban a llegar Pero que no iban a llegar tan rápido Y pues pasaron Y por ejemplo, ¿qué tipo de cosas considerarías que no estaban como tan en el scope? ¿Y qué sucedieron? Por supuesto que también pasó eso Bueno, en el día a día yo creo que me choca el término mercadológico del word of mouth Pero si de repente hubo como gente que llegaba a la escuela de Es que oí que aquí están haciendo esto, ¿no? Y era como la escuela de los mitos, ¿no? Llegaba gente a la puerta de la entrada y Oye, es que oí que aquí este... Están... están utilizando una consola de audio que tiene estas características Y sí, aquí están, ¿no? Inclusive nos pasó... Ya sabes que nos hablaba la gente de seguridad Y es que hay un señor acá abajo que dice que es el ingeniero de audio de... De X banda para no... Para no balconear Para no balconear Para no balconear Y pues bajábamos, los saludábamos Hola, mucho gusto Es que vine a ver si es cierto que aquí tienen esta consola Entonces empezó este como que éramos la escuela de los mitos Y yo creo que algo que yo no me esperaba que pasara tan rápido Es que se desmitificara tan rápido O sea, ahí está la gente como que es Ok, ahí está pasando algo especial Oye, y de... Sé que han tenido varias personalidades invitadas también a lo largo de XBOX O como sueños que se... Sí, se vuelven realidad un poco Cuéntanos un poco Pues ahí ha estado muy chistoso Porque el edificio donde estamos ahí en SAE Como que fue agarrando... Fue agarrando karma muy, muy, muy rápido, ¿no? Este... De repente tuvimos la oportunidad de recibir a figuras como Fukushima El fundador de ENIX Y este... Y realmente fue una cuestión ahí como de elección por parte de él Y que nos decía Bueno, pues es que en Square EnIX tenemos gente que ha estudiado Que son ex-alumnos de SAE De otras partes del mundo Entonces como que le hacía mucha lógica hablar con nosotros, ¿no? Y, pues imagínate O sea, no tenía la escuela... Bueno, ya habíamos cumplido un año Bueno, ya habíamos cumplido un año Y... 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 su visión y su perspectiva sobre la industria del videojuego en México, pero pensábamos que íbamos a hablar con el gran ejecutivo japonés y fue una plática con un cuate de ponernos una torta, entonces estuvo muy relax y muy padre y para los alumnos fue así como que cobró esa credibilidad de, estoy estudiando videojuegos y vino un, no sé, perdón por la comparativa, pero vino una especie de bono de los videojuegos a bautizar el edificio, entonces ese tipo de cosas nos han gustado y nos han sorprendido. Y en ese sentido, por ejemplo, para los alumnos que están con ustedes, ¿qué tal crees que les ha funcionado la preparación que tienen para cómo está ahorita la industria del México? Porque justo bien este de Japón y demás, pero yo sé que están pasando cosas aquí, ¿no? Sí, mira, ha habido, hemos tenido todo tipo de invitados y tanto, digo, Fukushima como también, inclusive hasta gente como Mario Valle de EA, que fue a como a darle su reality check, de a ver, la industria en Latinoamérica está así y para que ustedes logren llegar a un estudio mayor y hacer un God of War, tiene que pasar todo esto, ¿no? Y como que eso, ese baño de realidad les ha servido mucho a nuestros alumnos para ver que la industria si bien no es miel sobre hojuelas, pero oportunidades hay, ¿no? Este, a mí me encanta mucho, hace poco hablando con uno de nuestros alumnos de videojuegos decía que lo que más le gusta de su carrera es que nada está escrito, ¿no? Y si yo hubiera estudiado administración de empresas o si yo hubiera estudiado contaduría, sé que termino la carrera y como que ya me platicaron y como que ya está escrito en un libro que es lo que tengo que hacer después, ¿no? Y los de videojuegos, no, voy a terminar la carrera y no sé si voy a empezar mi propio proyecto o el proyecto con el que me titulo, ese va a ser mi entrada a Kickstarter, no sé, o sea, ya no hay nada escrito, ¿no? Y creo que eso también es algo característico de las carreras que ofrecemos. Y, por parte, digo, videojuegos soledad ha sido como el ejemplo más prominente, pero hay muchísimas ofertas, soledad platicaremos una en particular, pero para refrescar un poco la memoria de todos los que nos están viendo, ¿qué tipo de carreras se realizaron? Bueno, la carrera estrella, por llamarlo de alguna manera, inclusive es el significado de SAE, SAE, la sigla significa School of Audio Engineering, fue la primera escuela en el mundo de tener un programa sobre ingeniería de audio. Entonces, bueno, la carrera número uno, en ese sentido, pues es ingeniería en audio. Este, videojuegos, tenemos dos carreras de videojuegos, una es diseño de videojuegos y la otra es programación de videojuegos. Somos fieles creyentes que son perfiles totalmente diferentes. Este, animación digital y este, Eric, él es el director de la carrera de cine digital y postproducción, que la verdad es que tiene un nombre, o sea, no, no tiene, la carrera no tiene el nombre de cine, sino que realmente es una manera muy específica de hacer cine, ¿no? Y justo, ya platicando un poco con Eric, ¿por qué enfocarse ahorita, por ejemplo, como tal cual en algo tan particular como digital, en cine digital? Creo que viene un poco de lo, acerca de lo que está grabando Chava ahorita. O sea, estamos entendiendo hacia dónde van las cosas. Entonces, cine digital es más allá de que está desapareciendo el videojuegos por cuestión de presupuestos, por cuestión de simplemente workflow y de facilidad y de costos. Es realmente enfocarnos en los cambios y las adaptaciones que estamos haciendo. El lenguaje cinematográfico no va a cambiar, no va a cambiar muchísimo tiempo. Es la aplicación de este lenguaje cinematográfico y las herramientas con que logras hacer el lenguaje cinematográfico lo que está cambiando. Estas herramientas son herramientas digitales y lo que nosotros como intentamos pasar a los alumnos y exponer a los alumnos en SALE es los cambios que traen estas herramientas. El cambio más grande creo que es el cambio, el flujo de trabajo. Porque todo el mundo cree que, bueno, cine digital, ya le decimos, tenemos todas estas cámaras, tenemos todos estos medios para hacerlo, pero no entienden realmente el proceso de trabajo que se lleva para poder lograr una producción. El tener una cámara barata con una capacidad de imagen increíble no necesariamente es un beneficio si tu producción no está completamente armada en un proceso de flujo. Que tu trabajo, que la capacidad, el tamaño, la cantidad la puedas manejar. Podemos trabajar con una cámara con entonces una cámara, no podemos trabajar con una Alexa que está trabajando con 2K RO, 2K RO. Entonces nosotros nos enfocamos en el digital porque es lo que los nuevos medios están demandando. Y no necesariamente estamos yendo a cine. Cine digital, el lenguaje cinematográfico, como dije, se aplica a todos los demás medios visuales, es el padre del lenguaje. Pero ahora están surgiendo estas nuevas carreras o estas nuevas vocaciones. Puedes trabajar para diferentes marcas en deportes extremos, puedes tener series web, puedes tener una exposición y una autodistribución increíble. Y nosotros les queremos dar eso a los alumnos. Entonces aquí están las bases clave y los fundamentos del cine. Vamos a aplicarlo ahora a los medios digitales y a los nuevos medios. Porque mucha gente dice, yo no quiero ir al cine, yo quiero hacer mi serie web. Y muchísimas series web han probado que ese es el futuro en muchos aspectos. El cine siempre es el padre de todos y eso es donde todo mundo aspira hasta llegar. Pero ya hay una industria muy fuerte que va a internet. Yo creo que el consumidor promedio ahora es un binge project, un binge consumer que consume series en internet a lo que va, a todas estas plataformas nuevas. Estamos migrando como muchas ellas. Y lo queremos. Hay cosas como House of Cards, ¿no? Que a mí me encanta porque ya es como, o sea, se hacen toda su extensión, es algo cinematográfico, con actores totalmente de cine, ¿no? Pero ese contenido que se hizo para web. Es una análisis de lo que está pidiendo el mercado genófono. Dicen, ah, vamos a sacar Netflix una serie de 100 millones de dólares. A ver si pega. Es porque Netflix sabe que a la gente no le gusta ver. Ya es muy raro que alguien diga, ah, voy a ver mi serie el martes a las 8. Ya perdimos esto. Ya no me puedes controlar. No puedes controlar la forma en que yo consumo medios. Entonces, ahí está. Yo lo voy a usar y lo quiero consumir al momento que lo quiera. Y si el mismo David Fincher en House of Cards y Kevin Spacey dijeron, vamos a unirnos a este Venture es porque tiene mucha vida. Y que, más o menos, ¿qué tipo de actividades hay en esta carrera de cine digital? O sea, durante ya el proceso de estudiar y demás, más o menos, ¿qué es lo que ven? Una tocadita así como de los temas que platica. Pues, digamos, se divide la carrera en tres años. El primer año es un espacio en el que se descubren los alumnos y construimos los fundamentos para el cine. Es un tipo de tronco común en el que los alumnos se van identificando. Porque sucede que llegan y todos queremos ser directores. Y al mes es, no, tenemos editores, tenemos personas de audios, productores, tenemos todo tipo de perfiles. Entonces, nosotros vamos encaminándolos, exponiéndolos a estas diferentes disciplinas. Empezamos por fundamentos en los que los alumnos realmente emprenan. Esta es una cámara. Y la cámara se prende así. Muy, muy básico para ponerlos a todos ese nivel. Y después nos vamos clavando más en otros temas. Empezamos con una mitad de diez minutos, un cortometraje, una ficción, hasta una serie web. Estos son los tres proyectos mayores que hacen en ese primer año. Viendo fotografía, cinefotografía, dirección, guionismo, narrativa, postproducción en diferentes niveles, hasta edición, hasta postproducción de audio, otros tours, after effects, otro tipo de softwares. Y los vamos vinculando con industria. Hacemos lo posible para que tengan vinculación por un nuevo episodio con DocsDef o con el corredor con Dessa. Traemos cineastas a darles pláticas especializadas a tener masterclases. Porque realmente se les comenta mucho trabajar entre ellos y en el medio porque es la gente con la que van a trabajar cuando se gradúe. Entonces, los exponemos realmente a lo que está allá afuera. O sea, ya en presencia en festivales pequeños, pero festivales y... Y también que ellos mismos generen sus trabajos. O sea, nosotros les damos muchas prácticas y tienen que hacer lotometrajes y proyectos, pero los fomentamos a que si ellos tienen un proyecto. Dicen, no, yo quiero hacer un video de patinaje, yo quiero hacer un video musical, tengo a la banda. Ok, presentan a su proyecto, los apoyamos, los asesoramos y le damos a ir al proyecto para que sea aún mejor de lo que ellos tienen planeado, los apoyamos para él. Bill, ¿qué necesita alguien que está como en vísperas de decidir qué va a estudiar para... en particular que te invita para cine digital, pero en general para acercarse con ustedes, cuál sería como lo más... lo más sencillo? Yo creo que mucha pasión, mucho amor por lo que quieren estudiar y ganas de trabajar en equipo. Pues somos medios colaborativos. Y creo que el registro más grande para nosotros es es la colaboración y las ganas de involucrarse en proyectos. Yo creo que, aparte de la pasión por ese tema en específico que les guste, ya sea el audio, ya sean los videojuegos, ya sea la animación o el cine, pues también las ganas de tener una educación diferente. Y yo sé que cuando eres un chavo que está en la prepa, que está por salir de la prepa y meterse a la universidad, pues cómo puedes escoger una universidad que sea diferente si todavía no estás en la universidad, pero pues la verdad es que creo que el proyecto de SAE en general está hecho por pura gente que estamos ahí adentro, que tenemos una pasión por poderle ofrecer una educación diferente a gente que no estaba siendo atendida por un proyecto educativo específico. Entonces creo que SAE abre esa puerta y pues estamos todo el tiempo captando el interés de los chavos en diferentes lugares, en preparatorias, en festivales, en concursos. No sé, por ejemplo, el año pasado en un festival de animación dimos una beca y tuvimos gente concursando por esa beca. Entonces estamos tratando de hacer que SAE sea accesible y que llegue a todo mundo en términos de mensaje y de esencia. Sí, creo que un mensaje constante que le vamos a dar a los algunos es que este es un espacio abierto para que te expreses. ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Y nosotros, nuestro trabajo es enfocarnos para desarrollar, ayudar a que se desarrollen de esa forma y expresen. No hay reglas para eso. Bueno, y ahora platiquemos un poquito sobre un proyecto que están ahorita de alguna manera como presentando, develando y que aparte trae buenas noticias bajo el brazo, que es Wismart. Pero antes de clavarnos ya profundamente en todo, platiquemos primero un poquito sobre el concepto de Wismart y sobre todo me interesa saber cómo cuánto tiempo llevan atrás de esto. Justamente de lo que estábamos platicando hace ratito sobre qué eran las cosas que nos tomaron por sorpresa y que fueron buenas sorpresas en este corto tiempo que lleva la universidad. Yo siento que una de esas fue que un año después de haber cortado el listón en la inauguración teníamos una cantidad, cerros de proyectos de los alumnos y muchas veces decíamos, bueno, es que no pensábamos que fuéramos a, sabíamos que íbamos a hacer una fábrica de contenido de media creativa digital, pero la cantidad de proyectos y la calidad de los proyectos nos obligaron a empezar a idear una incubadora, pero no queríamos que quedara en el escrito sentido de una incubadora de negocios universitario. Queríamos darle este twist a lo que vemos que es, pues, los nichos de oportunidad de nuestros alumnos ahorita como emprendedores, como realizadores de cine independiente, como realizadores de indie games, etc. Entonces, de ahí surgió este concepto de tener una incubadora slash búsqueda de fondos, slash Dragon's Den, o sea, que tuviéramos esos foros de, esos pitches de crítica, pero crítica súper valiosa de gente de la industria y, bueno, al final conceptualizamos esta entidad dentro de la universidad que le nombramos Wismat, como una especie de supermercado de geniecillos y, pues, hicimos oficial la convocatoria para que presentaran los proyectos y el resultado estuvo todavía más, mucho más documentado, mucho más profesional por parte de la comunidad de SAE en términos de cómo presentar el proyecto y así fue como surgió la idea. Entonces, al final, la recta final del conceptualizar Wismat, lo que dijimos, ok, tenemos muchos proyectos con mucho valor, con mucha calidad, ahora vamos a buscar quién ponga el dinero a trato y ahí fue donde, donde empezó ya las buenas noticias. Oye, y inicialmente estaban buscando potencializar los proyectos de los alumnos de SAE o también es abierto a otro tipo de proyectos, o sea, la convocatoria es abierta o es para internamente a los alumnos? Bueno, es para la comunidad de SAE y por comunidad, entiéndase, alumnos, staff y docentes. Entonces, tenemos un claustro que es meramente algo de lo que estamos muy orgullosos. Tenemos gente que, no sé, uno de los animadores frecuentes de Guillermo del Toro está ahí dando clases con nosotros. El ingeniero de audio de Amores Perros y de Ciudad de Dios está dando ahí clases con nosotros. Entonces, el talento también en docentes nos dio este espectro tan amplio de proyectos que queríamos apoyar, ¿no? Entonces, más que generar competencia, obviamente, entre docentes y alumnos, lo que buscábamos era integración y eso fue lo que se dio, ¿no? Entonces, el resultado fue calidad de proyectos. Oye, y pasando entonces a sobre si en las noticias, pues justamente pudieron completar, ¿no? El fondo que ustedes estaban buscando exitosamente de alguna manera. Se rebasó, este primer capítulo que se hizo, es el primer evento de Wismar, ya para concretar la búsqueda de fondos, fue un capítulo específicamente de cine digital. Y, bueno, si quieres decir, tú platicas un poquito cómo fue ese capítulo. Fueron proyectos, todos dirigidos a cine, fueron animaciones, documentales, películas, y hubo de todo un poco. Y lo interesante fue que muchas de las temáticas, por ejemplo, fueron de México y sobre México y para México. Entonces, yo creo que eso también prendió mucho a las personas que vienen como inversionistas, como asesores, a decir, bueno, tenemos también en México la capacidad de hacer proyectos internacionales, de hacer proyectos como de mucho ruido. Y, más allá, muchos alumnos ya están trabajando en algunos o van a trabajar en los proyectos. Entonces, realmente fue una sesión muy interesante ver cómo estas diferentes mentes pensaban y cómo traían diferentes proyectos. Desde animaciones, el cortometraje que tenía que ver, era un híbrido entre una animación japonesa y una animación mexicana de leyendas que se mezclaban entre los dos países, hasta un documental celebrando los 100 años de José Guadalupe Lozada, y una animación estilo, digamos, un Lord of the Rings, un poco más extraño, totalmente animado. Entonces, había de todo. Realmente fue como un cubo de creatividad. Y yo me la pasé muy bien porque las personas que presentaron, uno incluido, pues es mi pala está rodeado de gente tan creativa y talentosa. Ah, tú tuviste el proyecto ahí, tú tuviste el proyecto ahí, mentido. Y sabes qué, sin clichés, que eso fue lo que a mí más me gustó. O sea, sí con esta parte del talento mexicano y los temas mexicanos y enaltecer la figura de este tipo de temas, pero sin el cliché del mariachi y el burrito y el chihuahueño de Taco Bell. O sea, realmente era como, por ejemplo, el de Posadas. Vamos a tratar de ver cómo un mexicano tiene una influencia tal en el arte que llega al punto de ser punto de inspiración para gente como Tim Burton. Entonces, ese tipo de temas tan clavados y tan bien estructurados, creo que fue lo que también atrajo a estos impresionistas. Oye, y el objetivo es entonces ustedes de alguna manera fundar los proyectos para que se puedan producir. Sí, exacto. Y ya después, de alguna manera, pues ver qué sucede con ellos. Así es. Así es con, y sí, quiero ser bien claro, con las reglas, como te diré, por encima de todo esto, las reglas de la universidad, las reglas de la institución que SAE en todo el mundo respeta y tiene unas políticas muy claras sobre los derechos de autor de sus alumnos y de su staff y de sus docentes, porque realmente es una fábrica de contenido. En todos los países que está SAE, pues tenemos que tener un cuidado muy, muy especial sobre sobre el tratamiento que, aunque consigamos los fondos para los alumnos, ellos conserven esta parte de las IPS y del desarrollo de esas IPS más adelante. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, de alguna manera, si alguien quisiera saber un poco más sobre Wismar, digo, entendiendo que va dentro del contexto de la escuela, ¿en dónde se podrían acercar? Bueno, yo creo que ya cerraron, ¿no? Probablemente la primera. La primera ya está cerrada, vamos a tener una, querremos en octubre otra vez, la segunda edición, y la convocatoria siempre está en la página de SAE y se notifica a través de mis redes sociales y todo. Sí, de hecho, este capítulo, insisto, el core de los proyectos fue Cine Digital, pero estaremos abriendo capítulos para presentar videojuegos, animación, audio. Estamos, ¿cómo te diría?, pues con el alcance que tenemos en audio, la verdad es que la universidad tiene un alcance muy fuerte en cine, en videojuegos, pero en audio específicamente tenemos un alcance ya, inclusive, histórico con los SAE en otras partes del mundo, entonces estamos bien emocionados de ver qué pasa en esos capítulos, ¿no? Y, pues, este, esta nueva convocatoria en octubre, en la página, en Twitter, en Facebook de SAE, o sea, es un puente de todo. Y, pues, nosotros nos encargaremos de que pasen todos los... Y en Conectica se pueden enterar de todo. Y ahí, ahí pondremos toda la información. Vale. Pues, Salvador, Jake, mil gracias por... A ti. Por estaros. Muchas gracias. Nos vemos por acá pronto y sigamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.